En algunos libros de marketing se les llama como el producto agregado o el valor agregado. Yo lo veo simplemente como no nos podemos limitar solamente a resolver un problema. Tendremos que pensar cómo resolvemos este problema brindando la mejor experiencia posible. Y el marketing está acá para eso. El marketing está acá para ayudarnos a resolver necesidades, a mejorar, a ser mejores cada día. El marketing está acá para ayudarnos a conectar soluciones con problemas agregando valor en el camino. El marketing está acá para ayudarnos a ser mejores. Es un facilitador. Si empezamos a entender el marketing como la herramienta que nos ayuda a conectarnos, que nos ayuda a acercar nuestras soluciones de una mejor manera, probablemente, estoy completamente seguro, que todos vamos a empezar a estar un poquito mejor. Porque si entendemos al marketing como lo estoy proponiendo, que lo que busca es brindar la mejor experiencia posible, lo que empezaría a suceder es que las empresas, en lugar de tratar de venderte una solución, van a tratar de realmente ayudarte a vivir una transformación, que es un pasito más. Van a tratar de realmente ayudarte a vivir una transformación, que es un pasito más importante de la mejor manera posible. Y ahí, vos al recibir ese mensaje, al recibir esa sensación, al recibir esa atención de las empresas, de los negocios, vos vas a sentirte más importante, vas a sentirte mejor, vas a sentirte bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!